hola a todos aquí les traigo un nuevo vídeo y en esta ocasión es algo especial y se lo voy a dedicar a arvistar bien pues voy a darle unas palabras aquí de mi mensaje que he hecho en este cuadro no solamente yo reconozco los méritos que ustedes los de arvistar nos han dado durante este primer año con porcentajes en un inicio altos después variables y por último aferrándose a porcentajes bajos pero que a la larga son pagados en bitcoin y tendrán un valor a futuro si lo sabes guardar o usar para que tengan un valor un mayor valor otra parte de este mensaje que les quiero decir a todos ustedes y a las personas sobre todo los que están iniciando o que me están conociendo por primera vez y me han hallado a través de personas que se han ido pasando la voz ya que la mi comunidad está creciendo como quien dice de apacitos como es mi canal de forma moderada entonces hola tú que me estás viendo te animas a empezar esta nueva carrera con arvistar por un año más o todavía tienes duda bien la verdad es que yo entré a arvistar el día 3 de marzo es que compré mi primer se puede decir mi primera inversión no y después creo que hice una más y después ya no hice más nada me dediqué a trabajar con arvistar como que índice de forma solitaria pero con ese ganas de que la empresa donde había entrado y había depositado ese esos pocos bitcoin me iban a hacer crecer pero no pensando a lo que ahorita prácticamente después de un año gracias a arvistar he podido conseguir todas esas plataformas que hoy día están en mi canal y otras que no las muestro porque están como que en privado y no las traigo como quien dice de forma visible y hay otras que también entré y también se fueron como la recordada el 7 trabe era pero era como quien dice la amenaza para arvistar bien eso pasó menos mal que se fue los rusos son así y hoy en día todo mi canal prácticamente se está centrando en gente de españa y de otros países también sin merecer como aquí lo es arvistar por eso le digo muchas gracias por este primer aniversario a arvistar y espero de que a futuro ojalá que el señor santi sepa captar la idea que el en primer inicio y después por la ambición por la codicia nos está queriendo empujar a querer comprar los famosos que ellos tienen pero que lamentablemente todavía siguen en desarrollo quizás más a futuro esos que tanto promueve y la gente que lo acompaña no tengan la suficiente capacidad de dar a todos nosotros a los que ya estamos a los que entraron último y a los venideros eh traten de llegar con algo o un material que realmente valga la pena pagar que funcione quizás también no puede llegar al 100% pero tampoco va va a estar funcionando pues a un a un 15 a un 20% no y y siempre la palabra que él dice que está en desarrollo y que van a seguir siendo en desarrollo y que saldrán nuevos box y nuevos box pero si no si todavía no funciona ni siquiera los primeros que estás vendiendo eso es lo que yo quiero que tú arreglas primero y lo y sobre todo aparte de todo estas cosas que le digo en mi opinión no y quizás de otros también quizás más duros otros que no creen realmente no han creído nunca en Arvistar y siguen machacando y metiendo cizaña y diciendo que Arvistar es una estafa que es un ponzi que bla 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 ¿no? entonces mientras esa gente se quedó fuera y no se tomó esto como que dice a serio o como por decir no a serio sino como decir bueno si en otras arriesgué porque en esta no puedo arriesgar como es Arvistar ¿no? por eso es que le estoy diciendo a la gente que está todavía dentro de Arvistar y sobre todo en el community como yo y personas que todavía quieran al ver este video estás a tiempo porque ningún banco te paga el porcentaje que está pagando actualmente Arvistar ni lo ha pagado durante lo viene pagando realmente como un reloj tanto en la parte que tú haces la reinversión de forma automática te vincula prácticamente del programa te puedes olvidar una semana dos semanas quince días te vas de vacaciones y después te acuerdas porque tú eres una persona demasiado ocupada o también un poco despistado entonces viene el problema de que después cuando tú lo ves ah pero Arvistar está ahí me está pagando porque tú lo dejaste ese botón ese mágico que tiene para hacer el interés compuesto donde ganamos diariamente de forma variable y que después el fin de semana o bien se incrementa más tu capital en la parte interna o como también sale tu pago prácticamente de forma automática a tu wallet de tu preferencia bien eso es todo lo por ahora que les quería comentar y vámonos por dentro ok bien ya estamos aquí por dentro por la página y la verdad que me he puesto a observar aunque tengo mis dos referidos aquí que entraron en el mes de agosto y la verdad que ellos acá los te los voy a mostrar acá está mi contribución ya prácticamente se ha quedado congelada desde el mes de noviembre ¿no? el 30 de noviembre nos he separado ahí y las ganancias que nuevamente menos mal que ambos porque se conocen estas dos personas ya que yo hice un intercambio con unos negocios con ellos pero la verdad que hasta ahora yo no veo forma de poder retirar en el negocio que ellos me han metido bueno dice que ya va a salir y que hay un montón de cosas ¿no? por lo tanto ese negocio no lo traigo a mi canal porque sería perjudicial para muchas personas que quizás quieran entrar entonces bien el riesgo lo he corrido yo lo sigo corriendo y pero lo que más me llama la atención de que ellos entraron con un valor de 300 y 300 bitcoin prácticamente en el mes de agosto agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero y febrero siete meses tienen ellos y la verdad que ellos ya ya han se puede decir duplicado sus ganancias ¿no? a pesar que los porcentajes en los últimos meses han sido fatal en Arvistar ya que el señor Santi se ha encaprichado de pagar esos porcentajes que nos ha dicho abiertamente ya un par de semanas atrás que nos dijo que esos porcentajes iban a ser los reales lo que iban a ser para como quien dice 2020 ¿no? ojalá que recapacite porque Arvistar nació del comunite señor Santi y usted no puede decir que su crecimiento personal y de toda la empresa que usted tiene ha sido gracias a los famosos Bob no eso fue como quien dice una cosa para que usted ya quería como quien dice jugar me vengo a decir así ¿no? pero después ha recapacitado y ya está ahí como quien dice batallando para formar su propio sueño que usted tiene ojalá que lo concrete en lo que viene este año y si no le alcanza será el próximo ¿no? todo está en que usted tenga la voluntad de hacer las cosas bien y si hay cosas que ha habido que las tiene que arreglar o enmendar hágalas para beneficio de todos tanto de ustedes del corporativo como también de todos aquellos que hemos venido apoyando este proyecto el beneficio total como verán también lo voy a marcar acá porque vendría a ser beneficio total de lo que yo he podido generar y como verán aquí si hacemos una se podría decir mire la comparación que hay aquí con esto que está aquí se da cuenta o sea prácticamente esto es lo que yo he tenido pero fíjese lo que yo ya he podido haber retirado a pesar de que también está dentro de este de este cuadro que está que de beneficio total está todo tan mi inversión propia como las reinversiones que se hicieron de forma automática entonces ese es el punto que yo les quería decir a ustedes y ahora sí ya nos vamos a ir por dentro y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones a que realmente armistar vale la pena porque a pesar de que yo tengo dos ahora creo que a partir de aquí para adelante la cosa va a cambiar tanto para mí como para ellos siempre y cuando los porcentajes nos mantengan como el que ha sido de esta semana ojalá que el señor Santi pueda reflexionar y pague esos porcentajes que más adelante se los voy a mostrar ok entonces nos vamos ahora sí ya por dentro y nos vamos a la parte principal que es mis finanzas bueno ya en mis finanzas estamos aquí como verán ya pude recuperar de la semana pasada ese 2% que gano de mis referidos yo contento ellos también no quizás ellos no están viendo como esto como si fuese algo como yo si lo miré poniendo un capital un poquito un poquito mayor no porque si ellos hicieran hubiesen hubiesen hecho caso ellos estarían ganando muchísimo más ya que ellos si hacen le gusta hacer re entonces para tú que me estás viendo y tú quieres hacer un trabajo de re amistad es lo mejor que yo te podría decir porque aquí te estarías ganando en bitcoin que es lo principal que tú tienes que empezar a guardar esos bitcoin a futuro no a lo que puede ser de aquí a un par de semanas un par de meses no guárdalos de aquí un par de años para adelante y verás que tu esfuerzo tu sacrificio va a valer la pena ok entonces ahora sí ya nos vamos a ir a la parte que siempre traemos para que el video sea un poco corto y nos vamos a las ganancias al día 28 que se ha cerrado el día viernes 28 del 02 del 2020 ROI de la semana 431 algo increíble que no lo veíamos hace mucho mucho tiempo prácticamente creo que ha pasado más de dos meses de que este error no lo veíamos por aquí por Arnistar no ojalá ojalá siempre se mantengan con encima de ese 0.6 inclusive un 0.70 sería muy bueno que llegue aquí no con eso estaríamos pasando aunque menos con dos un 5 está bien tiene dos pero tiene la mayor parte encima del 0.6 no que eso es lo que ha dado ese repunte de un 4.31 ok entonces el ROI acumulado a partir de ahora lo voy a poner aquí abajo como verán aquí vamos a cambiarle el colorcito porque si no no el color le pongo amarillo vamos a ver que color que color un plateado a ver este plateado a ver el ROI como lo están viendo aquí perdón el ROI el ROI el ROI como lo están viendo en el mes de estamos cerrando febrero ha sido este que está aquí que lo estoy marcando muy bien y el ROI de la semana después como le estoy diciendo después de mucho tiempo está aquí 4.31 bien para aquellas personas que están viendo por primera vez este video les voy a decir cómo es que se saca siempre lo vengo repitiendo pero creo que muchas personas por eso que estoy ganando un poquito más de suscriptores sé que pueden estar con otros sponsors pero no saben realmente sacar el porcentaje y yo lo explico aquí bien vamos a ir por yo tengo mi saldo que está aquí este es mi saldo que he puesto mi capital y todas las reinversiones que hice durante al principio cinco meses continuos después hice retirada de dos meses y después nuevamente lo apliqué nuevamente lo activé para hacer automáticamente un interés compuesto de forma interna o sea me sumó siete en total he tenido cinco meses porque ya prácticamente de aquí para adelante empieza mi segundo año con Arvistar entonces por ahora estoy interesado en otras plataformas que están en mi canal por eso que aquellas personas que me están viendo por primera vez suscríbete al canal y ve cuál de las plataformas tú crees que es de tu conveniencia para mí en estos momentos la que está pagando más en porcentajes es My Capital segundo está VTC Surpool y por último ha terminado lamentablemente Arvistar de haber estado primero ahora ha terminado en mi canal siendo la última pero no le vamos a acreditar los méritos que ha hecho Arvistar porque se ha mantenido ha enterrado muchas empresas y yo creo que va a continuar enterrando a muchas otras más que nacen como quien dice para un mes dos meses tres meses cinco meses y después se van con el dinero de todos los que depositamos confianza en esas empresas que son unas banderas ¿no? Bien entonces tu balance que tú tienes tu balance anterior viene a ser lo que tú tienes depositado como he dicho tu capital vamos a cambiar mejor el colorcito para que ustedes puedan verlo de una manera mejor vamos a poner verde ya mucho verde este ya entonces del balance anterior tú tienes esta parte que está aquí a este porcentaje tú le tienes que sacar ese 4.31 y te va a arrojar esta cantidad que está aquí y a ese a ese a ese valor tú le vas a sacar el 70% 70% que es lo que a ti te va a llegar en caso de que tú no tengas referidos hasta aquí tú llegarías a tener tu ganancia se puede decir ya netas ya descontado de ese 30% que quita aquí por el plan de amigos y etcétera etcétera entonces ya prácticamente tú tienes aquí este porcentaje que lo estoy moviendo en estos momentos y en caso de que tú si tengas algún referido 1 o 2 bueno tendrías que sumar tomarte la paciencia de sumar el diario de todos esos días que ha pasado durante la semana y tendrías ese 2% para tú poder agregarlo a este a este a este valor que estaba arriba esto vendría a ser las ganancias de tus referidos y por último el balance neto te vendría a salir esto que está aquí en caso de que tú quieras retirar ya el fin de semana está configurado internamente Arvistar te lo va a mandar automáticamente a tu wallet de tu preferencia entonces lamentablemente durante todos estos meses desde el mes de diciembre diciembre, enero, febrero ya van 3 meses pero esta semana al menos ha tenido un poco más de compasión el señor Santi o el programa y al menos ya lo rebajó porque la semana pasada se fue a 37.999 prácticamente 38.000 satoshis que nos estaba quitando el sistema o sea cuando tú retiras a mí me llega mi retiro de forma automática pero se pierden en el camino se pierden se pierden y solamente me llega esto que estoy marcando acá y se pierde esto que está aquí marcándole para ustedes en estos momentos 31.000 no, perdón 30.000 un satoshis que se pierde entre que sale de la wallet de Arvistar y llega a mi wallet personal entonces ojalá salga la nueva versión y el señor sistema pueda ya haberse arreglado y así no tener pérdidas como lo he venido teniendo y gracias quizás por el aniversario ya no han querido llevarse más de 7.000 porque estaba ya prácticamente en 8.000 satoshis que me estaban quitando de la semana pasada o sea si yo sumo todos esos porcentajes de los 3 meses prácticamente creo que sumaría más o menos aproximadamente entre unos 30 o 35 dólares perdidos en valor de bitcoin ¿me dejo entender? ok no se alarmen porque aún así te está dejando ganancias eso es lo más importante porque lo que yo recibo es en bitcoin muy bien eso es todo lo que yo les tengo que mostrar por esta semana y muchas gracias a todos los nuevos suscriptores a los nuevos que puedan llegar y a más de los a más de los 100 ya suscriptores que lo puedo decir abiertamente a más de los 100 suscriptores que he podido construir desde el mes de agosto a la fecha me siento muy halagado porque sin ustedes yo no hubiese continuado haciendo videos pero me siento honrado porque muchas de las personas que me escriben la verdad que los veo con bastante humildad sobre todo de latinoamérica también gente de españa porque uno de los más suscriptores son los de españa después le sigue estados unidos después le sigue venezuela peleando con colombia y después ya otros países etc 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 entonces eso es lo que yo les quería decir a ustedes y veremos lo que se viene el día 7 de de marzo la fiesta que va a tener el próximo sábado y armistar en en españa no recuerdo ahorita el nombre de la ciudad creo que es barcelona o el otro ciudad no me no me recuerdo pero bueno sea cualquiera que fuera vamos a esperar con gran ansia esa ese primer aniversario de armistar bien eso es todo y será hasta un próximo video cualquier cosa que tengan alguna inquietud tanto de esta misma plataforma o de las anteriores que estoy promoviendo de preferencia pueden escribir abajo de de este video les voy a contestar pero lo más urgente se puede decir es a través de mi whatsapp que también lo dejo en la parte de abajo por favor dejen su nombre y sus apellidos para así yo poder devolverle las respuestas que ustedes están queriendo que yo les dé muy bien adiós